¿Cómo están? Buenas, ¿cómo están? Aquí está en un nuevo video Hoy vamos a jugar Sonic ¿Cómo lo ven? Conecto Déjenme sus comentarios En la... Ay, allí Allí, he dominado No, perdón ¡Hala no va a dar ruido! ¡Que no haga ruido! ¡Que estoy haciendo un video! Ok, como... Si se pregunten que fue Esos sonidos Fue mi nona Yo soy un niño Y todavía sigo con estos juegos Ahí te dejaron Me fue al carajo Mames Olviden eso, ok Ok, ya no Pero mejor olviden eso Olviden lo que dije, ok Dirán Ya Perdón, es que... Es que... Es que siempre... Siempre me mueves en estos videos ¿Qué te pasa? ¡Que no me acasa! ¡Guau! ¿Qué fue? Si te preguntas Que es lo que tengo Pues miren Miren Tiene sonidos Tiene estas luces Voy a mover un poco mi cámara Y conseguimos A lo mejor la tengo como normal, ¿no? Aquí vamos a mostrar Como es el final Malo de Sonic De Sonic De Sonic Ustedes ya saben Nunca hayan Nunca se han Siempre se han preguntado ¿Cómo es el final malo? Pues el final es Final es Malo es que Él muere Es una pena que muera Si no saben Dejen Sus comentarios Porque 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 Yo me Yo me hace asco el tiempo Para hacer estos videos Con gusto amor Pero Ustedes no se quieren suscribir Así que Si toca Hacerlos como malos ¡Ey! Llega el doctor huevón Hey Doctor Cabeza hueca Jeje Hey ¡Cuidao Que No me garrillo Es tu culpa Doctor Tu 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 Uh Uh Uf Un ronillo Uf 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 Mamá Estiramos Tesco Y Pum ¡Guailele! 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 Sonic ¡Guailele! ¿No te escaparás? ¡Eckman! 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 ¡Ahí tengo! ¡Vamos, Tails! ¡Y nos vamos a otro nivel! ¡Esto es un anuncio! ¡Así que! ¡Esto es un anuncio! ¡Ok! ¡Como siempre suene con sus anuncios! ¡Ok! ¡Siempre con sus anuncios! ¡Chemical Plan! ¡Llegamos al Chemical... ¡Chem... ...Chem... 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 ...Aquí tenemos... ...estas cosas... ...que nunca he entendido por qué están en el juego... ...¿Para qué hay otras? ¡Ay! ¡Este trampolín es lo más que me molesta! ¡Soy súper velocidad! ¡Uf! 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 ¡No! ¡Cualquiera! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Ah! Tome Nunca he conseguido las esmeraldas Pero con el glitch puedo tener Con el glitch puedo tener Con el glitch puedo tener Ok Ya lo tengo Ay mamá Ay mamá Wuhuuu Toma 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 esta Uff Que eso fue de primero Ok Esos sonidos extraños Son minonas Y si no saben Nos vamos a pasar el juego en vivo Nos vamos a pasar el juego Además va a ser como un video corto Hey Es un video corto Pero aquí Pero si me se le acaba el tiempo Pues me toca hacer una segunda parte Uff Uff Que nunca Que nunca Que nunca son descubiertos Es un secreto De no descubierto Lo que pasa es que Lo que pasa es que Allí va Zeus Que te vaya bien Ok 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 Esa es mi mamá Ok No tengan en cuenta Que no hay niña No hay niña No hay niña No hay niña Yuuu Siempre estas cosas me Me hacen Siempre estas cosas me hacen Que me haces ¡Escucho, mirad! ¿Tú saben qué hacen del anterior capítulo? Pues lo borré porque me pido mal. Porque no se sonaba el sonido. Lo que pasaba. ¡Uff! Por poquito me ahogo, ah. No, esperen. Esperen, corten.